Bienvenidos, bienvenidas a esta práctica de respiración Nadis Sodana Pranayam. Esta técnica se llama la purificación de los canales energéticos y se trata de una respiración alternada donde con el pulgar y el anular vamos a tapar un orificio nasal y respirar por el opuesto. Así que con el pulgar, por ejemplo, vamos a tapar el lado derecho, respiramos por el izquierdo, tapamos los dos, aguantamos los mismos segundos, podemos mirar arriba al tercer ojo mientras lo hacemos y bajamos exhalando por el opuesto. Volvemos a inhalar, tapamos y exhalamos por el opuesto. Volvemos a inhalar y así creando un triángulo de inhalación y exhalación. Podemos practicar esto durante 10-15 minutos al día y veréis cómo mejora vuestra calidad de vida. Así de sencillo, sin tener que hacer grandes esfuerzos concentrándonos en la meditación. Empezamos, podéis estar sentados en el suelo o en una silla. Nos podemos apoyar la mano opuesta en el codo para estar más cómodos. y empezamos con cinco segundos. Tapamos un lado e inhalamos por el otro. Tapamos los dos y exhalamos por el opuesto. Inhalamos, miramos arriba y exhalamos por el opuesto. Inhala y exhala. Notaréis que hay un canal que está más bloqueado que otro seguramente. Aguantamos cinco. Exhalamos. Aguantamos cinco. Exhalamos. . Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Aguanta. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Aguanta. Inhala. Exhala. Observar vuestros músculos de las manos, si están en tensión o no. Intentar aflojarlos, relajar. Seguir con la respiración. Podéis incrementar incluso, si queréis, incrementar por dos segundos cada vez. Podéis probar siete, nueve segundos, pero nunca restriñendo la respiración. Enhala. 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 Probamos ahora a subir estos segundos. Vamos a hacer 8 segundos, por ejemplo. Inhalamos. Aguantamos. Exhalamos. 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 Inhalamos. Inhalamos. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Aguanta. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Namaste. Inhala. 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 Inhala.